Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Yo estoy flipando, ¿por qué motivo? Porque Dana Paola ha colgado un vídeo monísimo, pero monísimo de hace 16 años, cuando era muy pequeñita. Ha hecho una comparación, ha, digamos, vuelto a su pasado en una situación similar, siendo una auténtica sirena. ¡Qué mona Dana Paola, por Dios! ¡Qué ganas de comérsela, de apretarle los mofletes y no soltarlos! ¡Qué guapa es! Dadle al like si se me gustó este vídeo y suscribíos. Un beso.